Estaba tranquilamente preparando un sándwich y vi a Pepe viendo a Naruto y le dije ¡Ey! ¿Qué haces tú viendo a Naruto si Drago por ti no es el dios Goku y es el mejor anime del mundo? Y me respondió ¡Claro que no! Naruto es mejor porque tiene al zorro de las nueve colas Y allí comenzó la batalla más grande de los otakus que no se bañan Round 1 ¡Bite! ¡Bite! Pepe dice que el mejor anime de todos es Naruto Y yo digo que el mejor anime de todos los tiempos es Dragon Ball Z Si piensas que Naruto es mejor comenta muchas veces ¡Naruto! Y si piensas que Dragon Ball es mejor dale muchísimas veces a las flechitas para que Pepe se dé cuenta que Dragon Ball es el mejor ¡El que tenga más ganas que gane el mejor anime de todos!